Música Música Los que les gusta gritar a ver ¿Qué es así? ¿Verdad? Los que les gusta gritar a ver Los que les gusta gritar a ver A ver por favor Solo quedan sol Solo quedan sol Solo quedan sol A ver por favor Desde que me agarraron de adentro Me vienen insultando la madre El frío me cayó a la boca Señor Siéntese 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 Por eso que les estoy diciendo Por una multa Música 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 Música